¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días. Aprovechando estos momentos que nos está tocando vivir a todos, voy a hablarles brevemente de lo que fueron las epidemias en el mundo americano, algo que ha tenido mucha trascendencia y que sigue dando motivo para muchos estudios. Bien, hay que tener en cuenta que hemos oído hablar con frecuencia del genocidio español en América y toda esa serie de cosas que creo que habría que empezar a tratar un poco más en profundidad y de alguna forma desmentir muchos de esos datos. Porque efectivamente en América se produce un genocidio, pero es un genocidio involuntario. Genocidio involuntario que va esencialmente marcado por las enfermedades que transmiten los españoles a los habitantes de América. Obviamente el español no tenía ninguna intención de provocar, como estamos viendo ahora, una pandemia entre la población americana, sea de gripe, de tifus, de viruela, de lo que fuera. Pero esos españoles llevaban consigo esa enfermedad y la transmitían con un grave problema, que mientras la población europea o una parte de la población europea había generado anticuerpos, como estamos oyendo estos días con lo del coronavirus, había generado anticuerpos y podía, digamos, de alguna forma soportar las enfermedades. Pero el indio, que nunca había tenido esas enfermedades, que no las conocía, su cuerpo no había generado esos anticuerpos y por tanto era susceptible ante una enfermedad de estas, no solo de contagiarse, sino de prácticamente morir poblaciones enteras. Esto, lógicamente, ha dado lugar a muchas especulaciones sobre la población de América. Bien, fíjense que no podemos decir de una población ni cuántos mueren ni qué población tenían en América. Simplemente decir muchos, exageradamente. Porque las cifras que nos dan los estudiosos de población de América en la época de la llegada de los españoles es entre 10 millones y entre 112 millones de habitantes. Fíjese el arco que hay entre esas dos grandes cifras. Lo cierto es que de la cantidad que fuese, es probable que desapareciera en torno al 80% de la población. Es decir, que el impacto fue tremendo. Pero digo, no es un impacto porque los españoles quieran exterminar a los sitios, sino que es una forma involuntaria por esa transmisión de enfermedades del mundo americano. Obviamente, si uno tiene en cuenta las cifras que nos daba Artolomé de las casas, pues vamos a tener una cosa tremendamente exagerada. Las casas exageró y yo creo que exageró un poco conscientemente. En el sentido de lo que quería era llamar la atención sobre lo que había pasado. No podía dar esas cifras millonarias de población en la española porque era imposible y él además lo había conocido, pero seguramente pensaba que dando esas cifras tremendamente exageradas impactaba mucho más en el pueblo. Lo cierto es que esas enfermedades que llevan los españoles van a acabar con gran parte de la población americana. Por otro lado, hay otros fenómenos que tienen importancia, como son, por ejemplo, la guerra. Es decir, los españoles hicieron guerra a aquellos pueblos que también muchos de ellos vivían en guerra. Pero, obviamente, sí, hubo una mortandad producida por la guerra, pero fue muy limitada. Es decir, muchos pueblos ni siquiera se guerreó contra ellos. Otros, cuando se guerreó, pudieron tener algunas bajas un poco más significativas, como es el caso de los acquecas, etc. Pero no fue el fenómeno principal de desaparición de la población o de merma de la población. También el trabajo y los abusos. Es decir, si el español no quiere que desaparezca la población, es porque necesita esa población para trabajar, para producir, de forma que lo que le interesa es que haya muchos indios. De hecho, cuando los indios fallan, hubo que recurrir a una cosa que era mucho más cara para los españoles, que era la mano de obra esclava, porque España no era una potencia esclavista y tenía que comprar a esos esclavos en unos momentos a Portugal, a Inglaterra, en fin, a países que se dedicaron a ese tipo de tráfico. Y también eso hay que tenerlo en cuenta, porque los esclavos también llevan enfermedades desconocidas en el mundo americano y que causan un gran impacto sobre la población. Por tanto, lo que tenemos va a ser un genocidio involuntario. Es decir, el español es el portador de ese elemento que acaba con gran parte de la población americana, pero inconsciente, de alguna forma, de que él mismo estaba siendo el provocador de la situación. Por tanto, cuando uno se plantea en esas cosas de los perdones y todas esas historias, mira, les voy a contar una anécdota en un viaje reciente por América, en un lugar, pues por una casualidad del destino, me dicen que un poetilla de aquí, de por este pueblo, anduvo por aquellas tierras y vio una conferencia, en la cual lo primero que hizo fue pedir perdón por el genocidio, en fin, esas cosas que todos sabemos. Claro, la cosa más llamativa del asunto es que él estaba pidiendo perdón a aquellos descendientes de los genocidas, llamémoslo así, que yo no me atrevería a llamarlo así tampoco, pero bueno, bien, vamos a llamarlo así, porque, imagino, en una sala de una fundación, de una universidad o que fuera, la mayoría de la población que hay allí es blanca, como mucho mestiza. Deduzco que pocos indios había en esa reunión y usted está pidiendo perdón a quienes han causado eso. Bueno, hemos llegado a esos extremos de absurdez que, no quiero decir con esto ni justificar, mucho menos todo lo que se hizo en el mundo americano, pero hay que graduar las culpas. Es decir, los españoles fueron culpables, no somos, fueron culpables de lo que fueron. Yo no tengo por qué asumir, ni nadie tiene por qué asumir, las deudas de lo que otros hicieron, puesto que no sabemos cómo volviéramos a actuar nosotros, si de esa forma o de otra manera. No quiero entretenerme demasiado en esto. Hay que tener en cuenta, además, que ese genocidio involuntario o esas epidemias que se están produciendo o que se producen en el mundo americano, también se producían en el mundo europeo. Digo, aquí la población había generado, determinados sectores de la población han generado anticuerpos y entonces no eran tan peligrosos. Pero piense que, por ejemplo, la famosa epidemia de Venecia de 1575 acaba con 50.000 habitantes de los territorios venecianos, que no dejan de ser una pequeña parte en el noreste de Italia. Y fíjense, digo, mueren 50.000 personas, lo cual es una cosa bastante seria. Quiero decir que estas enfermedades están afectando también en el mundo europeo, aunque probablemente... Bien, interpretación que hubo, fíjense, para este tipo de cosas. Un escritor famoso, de los primeros que nos deja una gran relación sobre el mundo americano y, de hecho, el libro allí, que fue Gonzalo Fernández de Oviedo, es consciente de ese genocidio involuntario que se está produciendo en el mundo americano. ¿Y a qué lo achaca él? Pues fíjense, él interpreta, y esto tenemos que colocarlo en la mente de un señor del siglo XVI, además, un gran humanista, pero hay que entenderlo desde su propia perspectiva temporal, no desde la nuestra, dice que aquello se está produciendo, aquellas muertes por epidemias, por pecados como la idolatría, la sodomía, en fin, todo aquello de lo que se acusaba a los indios, que, de alguna forma, Dios les estaba castigando o había enviado a los españoles que transmitían esas enfermedades como castigo por, digo, todos esos pecados. Tener en cuenta también que la enfermedad, este tipo de enfermedades contagiosas, se expanden de una forma mucho más rápida que los propios españoles. Les recomiendo, si no la han visto, que vean ustedes la película Apocalipto, que muestra bastante bien esta y otras realidades del momento. Bien, en esta película, en un momento determinado, antes de que esta película se realiza, o el momento en el que se desarrolla, es previo a la llegada de los españoles, y ya vemos que aparecen en la película algunos afectados de peste bubónica. ¿Por qué? Porque, evidentemente, en el área maya, digamos, o en la conquista del área maya, no se hace hasta 1500, o se inicia hacia 1515 en adelante, el contacto, pero ha habido contactos ya en otros lugares, y los indios también se movían, ni las enfermedades se movían con los indios, de tal forma que no tiene nada de extraño que, cuando llegan los españoles, haya peste bubónica en determinados lugares o otras enfermedades de carácter europeo. El propio Colón, sabemos, no sabemos hasta qué punto influyó, si generó alguna epidemia, probablemente no, pero tuvo gripe en 1492. La gripe en la época, y sobre todo para los indios, fue una enfermedad tremenda. Morían cantidades ingentes por eso, porque no tenían anticuerpos, mientras que los europeos, muchos, habíamos generado anticuerpos, habían generado anticuerpos ante esta enfermedad, no ocurría así con los indios. Y también sabemos que en 1494 tuvo tifus, es decir, dos enfermedades contagiosas que no sabemos hasta qué punto las pudo contagiar también allí, pero, bien, actuaron, Colón o quien fuera, actuaron como factores de expansión de esa enfermedad. Les decía antes lo de Apocalipto, pero fíjense que el emperador Inca Huayna Capac, que es anterior a la llegada de los españoles, porque cuando él muere, divide al reino entre sus hijos, en fin, esas cosas, y es cuando después llegan los españoles, pero previo a que lleguen los españoles, él muere de viruela de una enfermedad que, sin que ahí ya han llegado los españoles, pero que ya han llevado los españoles al nuevo continente, se está expandiendo por el mundo americano. La primera epidemia que tenemos en América es la de 1493 de influenza, de gripe, que acaba con gran parte de la población de la isla española. No se expande más, porque en ese momento, digamos, los españoles están moviendo en un ámbito muy cerrado de la isla de Santo Domingo. Por tanto, no hubo mayores problemas. Ya la de 1495 de Sarampión, que también se inicia en la española, que era el núcleo donde llegaban los españoles, ya es más importante. Y la viruela de 1518, iniciada también en la española, esta ya fue realmente mortal para gran parte del mundo americano. Con lo cual, vemos que esas enfermedades van degradando a gran parte de la población americana, hasta el punto de que en México se calcula que cuando llega la conquista de Cortés, tenía los territorios del Imperio, este que a 25 del territorio México, lo que hoy consideramos México, más o menos, 25 millones de habitantes, y en 1605 se habían reducido a poco más de un millón. En Perú, en el momento de la conquista, el Imperio Inca tiene unos 6 millones de habitantes. En 1628, también poco más de un millón. Con lo cual, nos damos cuenta de los graves perjuicios que estaban causando esas enfermedades del mundo hispánico. Bien, quizá la enfermedad más tremenda fue la viruela, que precisamente también es una de las primeras que se ataja porque se descubre la vacuna de la viruela. Y fíjense cómo se lleva la vacuna de la viruela a México. Entonces no había frasquitos ni cosas de estas de laboratorio. Hubo que llevar niños infectándolos, de unos a otros, para que llegaran con los anticuerpos a América. Y allí poder propagar, es la famosa expedición de Balvis de 1803. Bien, otra enfermedad, y esta probablemente pasa sobre todo a través del mundo africano, de los esclavos negros, es la fiebre amarilla. Sabemos que era típica del viejo mundo, sobre todo de África. Y algunos dicen que podía verla en América. Pecker ya podía verla en América. No creemos que sea así porque no existía el mosquito vector que influía. No creemos que sea así No creemos que sea así Pero no no creemos que sea así Y luego, la vida del cielo. Gracias por ver el video